165 deportistas arnedanos serán homenajeados el próximo 10 de enero por el ayuntamiento de arnedo el festival arnedano fardeler 2020 se traslada al mes de junio y fija sus fechas para el 25 26 y 27 de este mes el rey melchor vino en la tarde de ayer arnedo y recibió la carta de los más pequeños su majestad estuvo en la plaza del ayuntamiento repartiendo chuches a los niños la brigada del ayuntamiento de arnedo y el grupo scout vallaroso ultiman a esta hora los detalles de la cabalgata del domingo sus majestades serán recibidos con una gran expectación qué tal buenas tardes el próximo viernes 10 de enero el ayuntamiento de arnedo recibirá a 165 deportistas arnedanos por los éxitos que han cosechado a lo largo del pasado 2019 una gala institucional en la que se pondrá en valor el trabajo y el esfuerzo de estos deportistas la ciudad de arnedo se rendirá de nuevo ante los deportistas arnedanos que han conseguido destacar en cada una de sus disciplinas durante el pasado año 2019 de nuevo el teatro cervantes de la ciudad del calzado ha sido el lugar elegido para acoger la gala institucional en la que el ayuntamiento de arnedo recibirá a todos los deportistas que han cosechado importantes logros deportivos un homenaje al esfuerzo realizado durante la pasada temporada y que de algún modo pone en relieve los valores del deporte se da un pequeño homenaje a estos deportistas arnedanos que han hecho un logro específico el año pasado 2019 o que han destacado por algo el galardón que se les concede es un diploma más el obsequio que cada año se les da no este recibimiento tendrá lugar el próximo viernes 10 de enero a las 8 de la tarde y se contará con la presencia de 165 deportistas que los diferentes clubes de la ciudad han propuesto para homenajear el club de gimnasia rítmica de arnedo ha propuesto 28 deportistas el club deportivo eduardo jiménez de judo 12 deportistas la asociación deportiva natación arnedo 51 deportistas el club de pelota arnedo tres deportistas peña ciclista sendero de ciclismo siete deportistas club de ajedrez al faro en este club hay arnedanos que juegan al ajedrez nueve deportistas la escuela de fútbol de arnedo no ha propuesto deportistas sino cuatro colaboradores por su implicación en el torneo internacional ciudad de arnedo que hizo este año pasado los 25 años y el club deportivo antonio delgado calvete de balonmano 61 deportistas entonces en total son 175 deportistas que van a recibir ese reconocimiento institucional además de todos estos deportistas el ayuntamiento de arnedo llevará a cabo cinco menciones especiales cuatro de ellas a deportistas en activo y una de ellas a título póstumo a josemaría de blas aguacil clavelín por su implicación con el deporte arnedano la primera base para chechu martínez que la campaña pasada fue entrenador del edf femenino de fútbol la segunda para sergio morón basoco subcampeón de españa individual y por equipos de hípica la tercera mención va a ser para valentín ballesteros alonso presidente de la peña ciclista sendero que este año entre otros locos ha sido subcampeón de españa en xco categoría máster 50 y campeón de la rioja máster 50 y la última mención especial es para alfonso castilla deportista arnedano en el ámbito del atletismo que este año pasado ha sido bronce en 4 por 200 metros en el campeonato del mundo en polonia categoría máster 45 además de los premios y reconocimientos en esta ocasión se ha contado con la federación riojana de gimnasia artística para la realización de tres actuaciones una de ellas será una exhibición de gimnasia en la categoría de potro con arco otra sobre barra de equilibrio y una tercera función en modalidad de suelo en cuanto a las entradas éstas serán libres hasta completar aforo cada uno de los deportistas dispondrá de dos invitaciones y el resto se podrán adquirir en la taquilla del teatro cervantes el próximo jueves 9 de enero de 7 a 9 de la noche y el mismo día del evento de 6 de la tarde hasta el comienzo de la gala acaba de comenzar el año 2020 y la organización del fardele festival rioja live ha dado ya a conocer las fechas en las que se celebrará este año el festival arnedano de música un regalo anticipado de reyes para los amantes de este festival que tendrán que esperar escasos seis meses para poder volver a disfrutar de la música en directo en la ciudad del calzado y es que para este año 2020 la organización ha decidido fijarlo en el último fin de semana del mes de junio es decir los días 25 26 y 27 de junio en esta nueva edición el fardele regresa a los primeros meses de verano tras cambiar de fecha y formato en la última edición optando por el mes de septiembre para su celebración desde los perfiles oficiales de este festival en redes sociales avanzan que el festival pintará de nuevo las calles de arnedo con música y con vida por lo que a falta de más información podemos entrever que este año se mantendrá el nuevo formato que adquirió en el pasado año con música en directo desde varios escenarios instalados en las calles del centro de la ciudad el próximo domingo 5 de enero sus majestades los reyes magos de oriente vendrán hasta arnedo para entregar sus regalos a los arnedanos que se hayan portado bien pero antes y como vienen haciendo desde hace ya varias décadas llegan con antelación a su día para recibir las cartas de los más pequeños y así poder preparar los regalos y entregárselos tras la espectacular cabalgata que cada año organiza el grupo scout vallaroso en la tarde de ayer llegó hasta la ciudad de arnedo el rey melchor que se mostró ante las cámaras de arnedo televisión contento e ilusionado por volver a esta ciudad donde los niños dice se han portado muy bien todos todos bien de regular para arriba de regular para abajo ninguno todos bien nos ha costado mucho porque los desiertos y todo esto pues cuesta mucho venir hasta aquí pero una vez que llegamos aquí estamos en como en casa sabes el día 5 volvemos en la cabalgata de reyes por el pueblo de por la ciudad si yo os hago yo a todos digo que nos tenemos que ver el domingo a todos a todos a todos a todos a todos su majestad recibió a todos los niños que se acercaron hasta la plaza nuestra señora de vico hoy será el turno del rey gaspar y el sábado 4 el del rey baltasar ambos estarán en la plaza nuestra señora de vico desde las seis de la tarde recibiendo a todos los niños que quieran visitarle y qué es lo que más están pidiendo los niños este año vamos a escucharlos ya un volcán aventura y una silla de dos y también una muñeca de rapunzel ya un patín eléctrico y el martín y el maletín de aquavit ropa de salas un muñeco pequeñito y un viaja a madrid pues un viaja a madrid para ver en la casa ratoncito pérez y para ver también el espectáculo del rey león a madrid para ver un coche un radio caser una muñeca un carro un muñeco y ya está un coche de carreras una fábrica de chucherías y nada más le he pedido un coche de carreras un cañón que lanza un avión el domingo será el gran día sus majestades los reyes magos de oriente visitarán arnedo en una cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad comenzando en el teatro cervantes donde la corporación municipal recibirá a melchor gaspar y baltasar y siguiendo por el paseo de la constitución hasta conectar con la calle aragón para terminar finalmente recibiendo a todos los niños en la plaza españa la brigada de obras del ayuntamiento ya trabaja en conjunto con el grupo scout vallaroso para recibir a sus majestades de la mejor manera posible las carrozas ya están casi preparadas para recorrer arnedo el domingo en arnedo televisión vamos a retransmitir la cabalgata en directo desde las seis de la tarde con los comentarios de josé luis bárbara y con jesús rubio y david medel a pie de calle no se la pueden perder porque hemos reservado alguna que otra sorpresa y vamos con el tiempo hoy viernes nos espera un día con temperaturas algo más elevadas y cielos parcialmente nublados la máxima se situará en los 10 grados y la mínima en cero para mañana sábado esperamos temperaturas máximas en torno a los 8 grados y mínimas que se quedarán en 2 también tendré también tendremos cielos parcialmente nublados y para el domingo el día de la cabalgata de reyes esperamos que salga el sol tendremos máximas de 11 grados y mínimas que se quedarán en menos uno para recibir a sus majestades de oriente nosotros nos despedimos recuerden que este domingo vamos a estar contándoles en directo la cabalgata de reyes desde las 6 de la tarde nos vemos ya el martes con una nueva edición de nuestros informativos pasen un buen fin de semana y pórtense bien que llegan los reyes